Y tenemos novedades sobre el Halo Infinite, muchas cosas que comentar, algo en detalle que recalcar y por supuesto quiero dejar aquí una pequeña opinión, plantear una pequeña cuestión que la verdad me da muchas vueltas a la cabeza en lo que toca al Halo Infinite hay una cosa por ahí que la verdad me tiene un poco la mosca detrás de la oreja pero antes de ir con todo eso quiero recalcar una noticia que se dio hace un par de días no la he podido traer todavía por el canal hasta hoy y es que Microsoft tendría otro nuevo juego exclusivo de una Second Party en desarrollo Second Party ya sabéis, estudio que no pertenece a Microsoft pero que desarrolla un videojuego para Microsoft de manera exclusiva de acuerdo que sería un videojuego que se quedarían ellos porque la IP es suya pero bueno, en fin, que tienen otro juego en desarrollo en camino uno más, uno más y que tendría que ver con Dragones y no, no es el conocido proyecto Dragón del que se habló hace ya una temporada ese juego que iba a desarrollar IO Interactive, los del Hitman sería otro juego más, sería otro juego más además de ese por supuesto desarrollado por otro estudio que todavía se desconoce esto es como cuando se habló en su momento de que Avalanche estaba haciendo un juego de atracos y todo eso para Xbox y salió que era el contraband también en este caso la información viene de Jack Groove que acertó aquello luego también habló del Redfall, habló de lo que sería el juego de los vampiros y acabó apareciendo en el adres, el único que faltó realmente fue el proyecto Dragón y eso pues al final le da mucha credibilidad a prácticamente todo lo que diga Jack Groove en cuanto a lo que son videojuegos que estarían en preparación también es el mismo que habló de lo del juego de Kojima así que mucho ojo con eso y bueno, pues a raíz de todo esto han salido ya algunas informaciones Jack Groove lo comenta en su podcast la información dice lo siguiente, que a través de su podcast vía YouTube nos ha dado nuevos detalles sobre el futuro de Xbox en este caso ha revelado más detalles del supuesto nuevo juego exclusivo de Xbox EU Interactive, el proyecto Dragón original además de otros juegos no anunciados según este reputado periodista ambos títulos son de temática de dragones y esto lo traduzco como temática mundo fantástico y todo eso de acuerdo, temática de dragones es algo muy relativo temática de dragones, aunque ninguno de ellos es Scalebound que es lo que muchos seguramente están pensando o Blue Dragon seguramente también estén pensando en eso yo soy licencia de las que diría a la gente que en fin que se despidiera al menos durante una larguísima temporada que no esperase la llegada de un Scalebound y todo eso porque no creo que eso acabe sucediendo y bueno, comenta que en el caso del proyecto Dragón desarrollado por EU Interactive sería un juego al más pulo estilo Destiny ¿vale? con un juego de acción, aventura, tercera persona ese sería el planteamiento del proyecto Dragón el que haría EU Interactive además me cuadra por el estilo de juego que han hecho los de EU Interactive me cuadra, aunque es verdad que la comparación que hacen con Destiny y todo eso, pues la verdad me choca un poco pero bueno, para que os hagáis una idea del estilo de juego que puede llegar a ser y bueno, por otro lado, por otro lado, dice que el otro juego sería un MMO RPG un MMO RPG, dicen algunos al más puro estilo Diablo otros dicen estilo World of Warcraft no sé, en general ese estilo ¿vale? ese estilo de videojuego y no sé si finalmente acabará siendo así esto de momento ya sigue entrando un poco en pura especulación hay gente que lo asimila pues que podría ser un MMO tipo Final Fantasy 11 es decir, de aquí es un poco hablar por hablar pero bueno, tendría otro juego de componente RPG a lo tonto Microsoft se le quedaría una generación bastante curiosa en cuanto a lo que son RPGs porque al final yo es que veo que va a acabar teniendo más RPGs que su famosa conocida traya de los shooters que solamente tiene shooters y todo eso yo es que me veo llegando al final de la generación diciendo a la gente es que Microsoft solo tiene RPGs es que puede acabar pasando perfectamente muchos de esos juegos más potentes para esta generación son RPGs y esto sería un MMO no sé, sería por supuesto juego con componente online multijugador y todo eso que por supuesto podrás jugar tú tranquilamente por tu cuenta pero bueno, habrá que ver más detalles en el futuro esto seguramente sean proyectos que no sepamos nada de ellos incluso durante el año que viene así que paciencia con todo esto pero ya que os traigo la información pero ya sabéis que como siempre a partir de aquí todo es TOXICIDAD Buenas y durante las últimas horas se liberó la beta del Halo una beta del Halo Infinite que solamente unos cuantos han tenido el privilegio de poder acceder a ella por supuesto no todos los que estaban en el programa podían entrar ahí tenías que recibir la correspondiente invitación y luego ponerte a probar el videojuego en un momento dado y bueno pues esa beta ya se ha liberado mucha gente la ha estado jugando se han dejado varias impresiones y yo os voy a dejar por aquí unas imágenes que ha compartido en su canal de YouTube Tom Warren el periodista que bueno, han estado hoy haciendo gameplays han estado probando el videojuego y las imágenes que vais a ver son corriendo en una Series X de acuerdo en tener en cuenta una cosa que estas imágenes como tal insisto no son imágenes que que digamos estén en la máxima en su máximo esplendor tener en cuenta que es una beta lo que vamos a ver de acuerdo y bueno vamos allá vamos con el video 3, 2, 1 adelante y bueno pues aquí estas lo que son las imágenes sobre todo insisto aquí fijaros mucho en lo que es la fluidez del juego recordad Halo Infinite lo que es el multijugador que es en este caso lo que se está jugando aquí lo que estamos viendo es el multijugador irá a esos 120 frames alcanzará los 120 frames para jugarse la verdad que esto es importantísimo en los multijugadores y en esta clase de videojuegos es lo que más busca la gente y bueno pues aquí tenéis el aspecto de como luce pero vuelvo a decir lo que estamos viendo es una beta de acuerdo no es el resultado siquiera final de lo que vamos a acabar jugando esto todavía incluso va a mejorar muchísimo más como ha muerto que manera más rara de morir ha sido esa pero bueno ha estado gracioso y bueno pues lo dicho la beta como digo no representa el resultado final pero si algo parecido al menos en cuanto a lo que es la fluidez de lo que nos podemos encontrar de acuerdo por supuesto también hay que decir que el multijugador no es el que aprovecha todo el potencial gráfico que va a tener este videojuego así que digo lo que es el Halo Infinite cuando miramos el modo campaña vale no tienen nada que ver con eso los multijugadores por lo general son juegos que rebajan un poco todo eso rebajan un poco lo que es el apartado gráfico y priman mucho sobre todo en esto lo que es la movilidad lo que es la fluidez de imagen que en este caso insisto es espectacular todos los streaming que estuve viendo durante el día de ayer relacionados con esto iban volando es decir lo que iba tal y como iba esto era una auténtica pasada era una auténtica pasada de como iba de rápido insisto en que también en cuanto a calidad gráfica no le hagan mucho caso a este video tal y como yo lo estoy reproduciendo y lo saca al canal oficial de Tom Warren porque aquí seguramente habrá perdido un poco de calidad de imagen en el renderizado vale y bueno pues aquí tenéis el resultado de lo que será el multijugador un multijugador que veo que va a ser muy frenético va a ser una cosa brutal es decir va a ser una cosa que va a tener enganchado muchísima gente los escenarios no parecen quizá demasiado largos demasiado densos que a muchos multijugadores lo que les falla es que el escenario suele ser quizá demasiado grande para lo que puede abarcar y al final acaba dando muchas vueltas y no encontrándote a nadie nunca y eso en este juego pues parece que no va a pasar aquí tenemos lo de siempre en los juegos la verdad es bastante curioso los juegos estos que siempre cuando pegas el codazo o la puñalada eso afecta más que 20.000 tiros es impresionante es una cosa que me he fijado en estos videojuegos desde hace ya un mogollón de tiempos pues nada realmente lo que estáis viendo es posiblemente uno de los juegos más jugados de no solo de este año no solo de este año esto va a ser uno de los juegos más jugados este año y posiblemente de los próximos años hasta que haya algún videojuego o algún juego tipo fenómeno que salga pues un nuevo fortnite o un juego así que cambie esto de acuerdo por supuesto lo que son los juegos masivos de toda la vida eso son imbatibles eso siempre van a estar ahí los número uno veas el GTA por ejemplo pero en este caso insisto lo que son los juegos que se están lanzando ahora este va a ser de los más jugados con diferencia esto va a ser vamos un juego que va a tener una cantidad de horas impresionante encima recordad que esto va a ser un free to play de acuerdo esto va a ser un free to play completamente este juego se va a poder jugar gratuitamente en Xbox en PC lo que es el modo multijugador vale tenerlo clarísimo es un videojuego que insisto es lo que necesita está perfecto tal y como lo estoy viendo ahora está completamente perfecto y bueno pues nada delitaros un poquito con las imágenes porque a este multijugador los que sean más fan de la saga le van a echar un mogollón de horas todos están prácticamente de acuerdo absolutamente todos que luce brutal es decir esto a nivel jugable va a ser una auténtica pasada y a nivel de diversión y horas que es una cosa en la que invierte mucho Microsoft en juegos que te duren horas 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 y horas van a invertir muchísimo muchísima pasta van a poner en todo esto hay que decir aquí también una cosa y es la reflexión a la que quiero llegar con todo esto efectivamente el multijugador luce muy bien luce como tiene que lucir un multijugador ligerito rápido sin fallos sin bugs sin nada sin ralentizaciones es decir así es como tiene que funcionar un multijugador rapidito con buenos gráficos y punto pelota es decir que tenga que ir perfectamente optimizado la pregunta es ¿cuándo vamos a ver la campaña? ¿cuándo vamos a ver la campaña? hay algún pequeño detalle sobre la posible fecha de lanzamiento pero antes de ir con todo eso vuelvo a decirlo ¿cuándo vamos a ver la campaña del juego? que es una cosa que a mí me tiene un poco la mosca detrás de la oreja Phil Spencer asegura que el juego va a llegar completo 343 Industries asegura que el juego llega completo es decir que no nos va a llegar un año el multijugador y otro año la campaña no han asegurado por activa y por pasiva que el juego llega completo y yo les creo yo les creo completamente la pregunta de la campaña realmente no va por ahí no va por un temor de que yo creo que el juego se vaya a retrasar yo creo que no yo pienso que no y bueno el problema es ese que es que ahora un jugador del Halo ve esto y dice hostia pues como mola y todo eso pero el jugador que venga a este videojuego venga al Halo Infinite buscando la campaña ¿sabéis qué es lo que se va a encontrar? al Brute se va a encontrar al Brute no ha vuelto a haber un gameplay de la campaña hubo alguna pequeña imagen y tal en lo que es el E3 de acuerdo antes de mostrar lo que es el multijugador pues había un pequeño momento donde se veía el jefe maestro y todo eso lo que había mejorado la armadura y tal y cual y por supuesto hemos visto también muchas fotografías y muchas más cositas en realidad nos hacemos la idea de que la campaña se va a ver espectacularmente bien eso al menos yo lo tengo clarísimo que se va a ver brutal va a ser una auténtica pasada el problema es insisto que lo que son vídeos imágenes gameplays eso todavía no lo hemos visto en movimiento que es un poco lo que nos está faltando en el E3 es algo que yo personalmente esperaba de acuerdo lo esperaba personalmente y si no era en el E3 yo creo que este hubiera sido un gran momento para lanzar eso que a ver si lo lanzan más adelante pues bien lo celebraremos nos celebraremos pero es que el videojuego tened en cuenta que puede llegar a salir en noviembre ahora os diré el porqué en noviembre pero teniendo en cuenta eso lo no demasiado lejana que está la fecha de lanzamiento yo creo que ya va siendo hora va siendo hora de darle una imagen al juego es verdad que ahora mismo Microsoft está inmersa en lo que es el Flight Simulator ahora mismo va a salir el de Ascend que sale hoy mismo por supuesto el mes que viene tiene el Psychonaut 2 y luego ya todo lo demás pues yo no sé si entre Psychonaut 2 y S5 Empire 4 acabarán sacándolo mi intuición me dice que sí que veremos Halo Infinite en el modo campaña allá por finales de agosto o durante el mes de septiembre mi intuición me dice que sí porque el resto del tiempo insisto está ocupado por otros videojuegos pero claro en este sentido Microsoft quizá debería de dar un poco de rienda suelta vale es verdad que seguramente muchos pensáis lo que yo he comentado muchas veces en este canal que Microsoft se equivocó el año pasado mostrando ese gameplay pero a ver de aquí a cuatro meses lo que es el videojuego no va a cambiar demasiado es decir ahora mismo tienen que estar muy cerca de lo que es el resultado final de la campaña teniendo en cuenta que es el final de año con lo cual pues estaría bien ver algo ya de lo que sería el juego al menos ya sabemos que lo que es el multijugador va muy bien que lo que es la fluidez los frames por segundo y todo eso va a ser una pasada pero de la campaña a mí personalmente me gustaría ver algo ya porque va a haber muchos jugadores que lo que quieran será jugar a la campaña ver su historia disfrutar de su lore y que el multijugador será algo un poco más recurrente en cambio hay gente que juega el Halo para el multijugador que la campaña le da exactamente igual así que una cosa por otra pero sin embargo a mí me gustaría verlo porque es un modo lo que es la historia del Halo y todo eso pues a mí me interesa bastante y bueno ahora vamos un poco con el tema de las fechas el tema de las fechas se ha habido movida a raíz de este tweet de Xbox México hay que ver en México como la liáis como la liáis de verdad una cuenta de Xbox la de México que la verdad se le ocurra muchísimo está siempre poniendo un mogollón de cosas pero este tweet que estáis viendo la verdad que ha sido un tanto llamativo dice lo siguiente ¿por qué esperar a noviembre si podemos comenzar los festejos ya? y es por una colaboración que tiene Xbox en México y una marca que tienen por allí de acuerdo pero dicen un antojo infinito y sale la imagen del Halo Infinite y esto a mí al igual que a muchos nos ha dado que pensar dice hostia entonces es que sale en noviembre que a ver puede ser un poco genérico decir que sale en noviembre pero yo por ejemplo he dicho en este canal varias veces que yo lo espero para diciembre un poco para que Microsoft cada mes tenga un pelotazo por mes es decir estaría Isof Empire 4 en octubre Forza Horizon 5 en noviembre y para diciembre pues quedaría Halo Infinite pero según esto al menos la sensación que da es que se les ha entre comillas escapado que podría salir el videojuego en noviembre de hecho se comentó en su momento que por el aniversario precisamente de la franquicia y de Xbox que se cumple en noviembre se me ha olvidado que día era creo que era el día 10 puede ser el día 9 o 10 por ahí creo que era pues puede ser una muy bonita fecha para lanzar este videojuego sería una fecha maravillosa es decir que en el propio aniversario en el 20 aniversario de Xbox dijeron Pumba también aniversario del Halo anunciaron ahí el lanzamiento de Halo Infinite la fecha de hecho podría estar muy cerca de ser anunciada oficialmente pero esto ya nos da una pista de que se podría colocar en noviembre que como tal podemos sacar muchas teorías y todo eso pero la imagen del Halo Infinite y esto pues no sé entiendo que están las celebraciones y los festejos del 20 aniversario pero se me antojaría un poco raro que hagan la fiesta del 20 aniversario también y luego lanzar en el Halo Infinite no sé es que aquí hay muchas posibilidades sobre todo esto desde luego que es un videojuego de los más esperados del año por muchos el que más para mí es el Forza Horizon 5 tengo que decirlo también pero bueno espero noticias la verdad bastante pronto y bueno han salido chorraditas varias por aquí os voy a dejar una imagen una imagen que han sacado pasando un poco lo que son las élites y todo eso pues han sacado esta imagen es en la que se puede ver un traje del Club América ni más ni menos esto para los que seáis un poco fancy todo eso pues bueno han sacado bastantes imágenes también han sacado varias imágenes de las armas y todo eso de las coleccionables y tal para el modo multijugador y en fin la verdad que creo que va a ser un juego que va a arrasar yo creo que Halo Infinite va a arrasar a mucha gente este Halo Infinite le va a callar le va a callar muchísimo la boca con todo lo que se ha dicho este videojuego con todo lo que se le ha intentado destrozar creo que va a salir un pepinazo de videojuego impresionante insisto y sobre todo la cantidad de horas de juego que puede llegar a acumular va a ser brutal va a ser brutal va a ser uno de los grandes acontecimientos de este año que muchos infravaloran hoy en día la saga del Halo la infravaloran muchísimo pero sin embargo es una de las sagas más exitosas de la historia tiene uno de los juegos más reconocidos de la historia el Halo original y en ese sentido no le hagáis de menos porque esta saga siempre ha estado y siempre ha tenido muy buenas al uso lo que en los últimos tiempos pues debido a las demoras que ha tenido a Halo Infinite pues ha creado un poco la sensación de que esta saga ya no era para tanto pero esta saga viene pisando fuerte os lo digo desde ya pero bueno me gustaría que a partir de aquí como siempre tenéis la caja de comentarios ahí para dejar todo lo que queráis comentar todo lo que queráis especular y también os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo